Así que nada gente, ahora estamos en uno de los mejores outlets de todo Miami para bueno, comprar un par de outfits para el fin de hoy Estamos entrando por la sección señoras ¿Vos qué quieres? ¿Comprar ropa? Eh, sí, outfits Te vestí todo el día igual hermano ¿Hay por marca los outlets? No, o sea, los locales son marcas ¿Una marca es un local? No, 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 o sea, no es como yo pensé No, yo, ¿sabes lo que? Yo estoy flasheando que hay cortes feria americana que hay tipo montaña de ropa así usada Y claro, eso es el outlet que yo conozco, boluda Claro, acá está todo separadito, mirá Está re cheto esto O sea, son locales que tienen tipo, así, rebajas No, estos yo creo que se les mueven las orejitas Excuse me Eh, this, eh Eh, mueve, mueve las orejas Sí Ajá No Eh, how much is cost? Digo, ¿cuánto sale? Eh, 20 A vos, ¿cuál te gusta más? Eh, obviamente este Regalito para Sasha, regalito para Sasha Gracias, te ande muy bien Mirá, un regalo para vos Mirá, probátelo, probátelo Mirá, mirá, mirá Y mirá, aprieta Apreta, aprieta, aprieta Oh, pones la orejita No, es muy bueno ¿Viste? No, es muy bueno Mirá ¿Vos te imaginas ir por un outlet de Miami Y cruzarte este personaje? Famous footwork A ver ¿Qué le pinta ese todo trucho acá? No he creído que sean cosas truchas, ¿no? Uh, mirá estas Converse igual O sea, no me las compraría, pero mirá Mirá, mirá este busito Nike ¿Ve que están más baratos de lo que es normal? Ah, está rebueno este No, este me llevo Sí, está más bueno Ah, la, van a acachar Mirá, de bueno está este buso, boludo Está muy bueno el color, boludo No, mirá Son como las que tengo yo Pero más chetas todavía, boludo Son re baratas Sí, 100 dólares No, me las voy a comprar claramente, boludo Tengo que hacer las mismas Mirá estas, boludo No, hay cosas muy buenas en este outlet, la verdad ¿Qué te compraste? Un par de giladas, un par de giladas Este buso, mirá que está este buso, amigo El mismo short, otro color O sea Y la misma remira con otro logo Claro O sea, sé que estoy diciendo que no me voy a comprar un par de invierno Pero esto está muy bueno Emerea como unos boxers, es verdad Todos los mismos boxers siempre, boludo ¿2, 43? Siempre tienes que guardar un ticket Porque acá en Estados Unidos Puedes devolver Si le pasa algo Puedes devolver la ropa Y te devuelven la plata Ah, joya Hay cosas, boludo Hay bastantes cosas Me gusta Uh, acá vende una banda alquilada Acá vende una banda de cosas No, mirá Fua, mirá telompa, hermano No, muy buen Mirá, despiora este No, me la tengo que llevar definitivamente a esta gente Uh, esta gorra de los yanquis No, mirá Uh, esta no tengo que llevar, ¿no? Esta me la llevo No, bueno, con esta ya estamos Elvisa A ver Papiola Este Este está muy bueno Este Está increíble Este no lo vi nunca Cierre de dorado Que no, es muy bueno No, y la gorra también está buena Bota, bueno Gracias Hola Bueno, hasta ahora, ¿qué opinás de este outlet? Muy bueno Muy bueno Falta muchos locales, igual Están desaladitos Uy, te estás robando algo ¿Está? No, parece que estoy robando algo Miráme por esta llanta, compañero Esta tanida Esta llanta sale en 400 millones argentinos Me la compré a 750 Para mí más ropa, menos zapatillas Solamente entra acá Para ver si hay unas demasiado Ah, mirá, estas por colores Qué locura O sea, con 300 dólares Me compro una banda ropa Uh, muy bueno Los caries de ropa cara ¿Qué? Solamente venden cosas anti-club Eso es lo que yo no entiendo Mirá, hay remeras Esto es algo que me doy cuenta ¿Por qué solo venden anti-socent club? Porque en todos los lugares de ropa OP No sé si ahí tiene un arreglo ¿O qué? No, mirá esta llanta, hermano Por favor, mostrárles a la gente Esta vez me salí como 5 mil dólares Nike Yes ¿A vos te gusta mi estilo? Sí, me gusta ¿Te gusta cómo he visto? Sí, me gusta Ah, bueno Pero, ¿podés buscar cosas que necesitas? Pero esto lo voy a necesitar en un futuro, Sajan Pero digite que no compras más buss Yo te compro este uno Sale 40 dólares Está re piola, busito así, blanco, Nike Bueno Mira, está llanta, hermano 30% off encima, dice Miren lo que son estas zapatillas, boludo Están muy buenas 150 Pero me va a salir 100 dólares Mirá, 89 dólares ¿Te gusta off-white? No Están buenas estas Estas están buenas Están buenas para mí Sí, estas me gustan Son como finas Sí, son baratas, están buenas Son diferentes Bueno Nos fuimos con estas No, gente, ya me veo loco en estos lugares Estos lugares son perjudicial A la salud Bueno, gente Compra Nike Nos llevamos La fila no se acabamos Unas Jordans Bastante flora Y un busito Nike Si no Gente de Space O sea El que está en el costado Como te miras Sí, que me miren Que miren nomás Mirá Me gustan estos Gente, 80 dólares Esto No existe Bienvenido Gracias Gracias Oh, gracias H&M Uh, acá puedo comer ropa Acá hay buena ropa de hombre Va, ¿no? A ver, apoyatela, eh Ahí Sí, sí, tapiola Con ese beige puede ir, sí Para mí la camisa está buena Pero no va con nada O sea que ya pinchó la camisa Sí, pero a mí la camisa no va Yo creo que va con este, ¿no? A ver Pinchao, pinchao, pinchao Mira la camisa está bonita Uh, uh Uy, sorry Este lompa está muy piola Está bueno este, sí Este está épico Miren así, blanquito Suave Pantaloncito blanco De chill Llevo este, ¿no? Este está cheto Este es este, ¿eh? Esta piola esto Gente, para ir a un par de lugares así Cortes chetos Está bueno ¿Cuánto? $90,90 Estamos clean Ya tengo un par de pinchitas Para salir a bailar Uh, gap Banco gap, ¿no? Está medio quemado igual Bands ¿Una más bands? No, mirá esa campera adida, amigo Esta campera está re flama La lloran ya me acabo de comprar Uh, pero está en negro ¿Pinta llevarse la lloran en negro? Sí, pinta Esta XXL Va, juega Juega una banda No, este hable está zarpado, amigo No sé si es mucho más barato, la verdad Pero si hay una banda de gilada La peora Ok, serían $50,83 Gracias Uy, Hollister Ahora, repete Armani Uh, el gordo Armani Puedes llegar a tener algo Podríamos entrar al gordo Armani Un toque, a ver A ver Pegá una ojeada Igual me parece medio banana Armani Uh, mirá este, boludo Este está muy, muy fino Muy... Está bueno este, ¿no? Sí, pero ella compró Está bien grande Uh, este está muy facha, boludo Bueno Juega Está buena remerita Bueno, creo que este fue El día que le compras Más largo Y exitoso Hasta el día de hoy, boludo Este está flama Flama, flama, flama ¿Cuánto es? $41,155 Bueno, justo, literalmente Terminamos de ver Todo el outlet, gente O sea, no nos quedó Más nada para ver Los quiero Gracias por hacerme el aguante Los amo Gracias por todo Nada, gracias por acompañarme En esta aventura tan grande Si les gusta más estos videos Gente, denle like Suscríbanse Los quiero Seguramente La semana que viene Vamos a otro outlet Así que eso, guacho Los amo Que anden muy bien